Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de el podcast librero, el podcast librero de los sábados. El día de hoy, aunque un poco tarde, porque mucha gente me pedía que haga este programa para el Bicentenario, y el personaje que tengo el día de hoy estaba a full el Bicentenario, lo vi en varias partes, hasta en los pósters, en las calles, por todas partes lo vi, y dije, bueno, llegará el momento en que pudiese tenerlo en el programa, ya lo había tenido en el podcast librero, pero únicamente en la versión de Spotify, y como dije, bueno, llegó el momento de traerlo al programa, les voy a traer aquí al gran, al único, al gran Merlín. ¿Cómo está, estimado Merlín Chambi Gallegos? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, hermano Iván Franco, amigos de la televisión, que iba a decir? Amigos del programa del podcast del Buen Librero, aquí encantado de estar nuevamente hablando contigo, siendo el multiverso, lo que la gente dice, el multiverso es real, ¿no? Acá listo, pues, para conversar contigo, con tu audiencia, responder preguntas de la audiencia, y lo que yo valoro mucho de una entrevista, pasar la vida, ¿no? Sobre todo eso. Es la diversión, el sentido de la vida es la diversión. Juan Pablo dice, ni Marvel tiene este crossover, saludos, estimado Juan Pablo. Y podemos hacer más crossover, o sea, definitivamente, justo estábamos hablando de record con Berlín, que de pronto podríamos hacer más crossover, me encantaría, porque como tú dices, la intención es pasarla bien, divertirse, y sobre todo, enterarnos por ahí de cosas como las que nos vamos a enterar el día de hoy, estimado, porque muchas personas de Latinoamérica me estaban preguntando, Juan Franco, si yo fuese a Perú por primera vez, ¿qué libro peruano tendría la suficiente información como para yo decirme, esto es el Perú? O sea, ¿cuáles son esos libros para entender al Perú? Y definitivamente ahí el universo de posibilidades se abre en distintos rumbos, ¿no? Es como que lanzar una pelota al espacio y no saber por dónde va a ir necesariamente. ¿Tú qué opinas de esa pregunta? O sea, es una pregunta bastante abierta. De hecho, es como esas preguntas clásicas, ¿no? Cuando preguntan a una banda de rock, ¿no? ¿Cuál es tu principal influencia? Y nunca te suelta un solo, un solo a la banda, ¿no? Te suelta como quinienta, ¿no? O cuando le preguntan a un escritor, ¿cuál es tu libro favorito, no? Y pucha, te suelta como cincuenta, ¿no? Pero eso, eso creo yo, suena bien para personas que ya están metidas dentro del tema, ¿no? Pero eso, ¿cómo se lo das a una persona nueva? Yo creo que hay que, hay que atomizar eso, ¿no? En uno, dos o tres que yo creo que se puede hacer. Y de hecho, cuando inicié el canal de historia, mucha gente me comenzó a preguntar lo mismo, ¿no? ¿Con qué libros arranco? ¿Con qué libros comienzo, no? Por ahí, por ejemplo, personas me decían, ¿puedo empezar con Jorge Basadre, no? Con los tomos de la República. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque para empezar, los libros de Basadre no es para una lectura orgánica, ¿no? Es como para lecturas de consulta, ¿no? Un tomo, otro tomo, porque no es una historia lineal lo que te cuenta Basadre. Y luego otra vez que su prosa después de un abogado, ¿no? Es una prosa un poco pesada, ¿no? Entonces yo asumí como que un pequeño reto, ¿no? ¿Cuáles son los libros con los que una persona debe comenzar? Y me remito a mi propia experiencia como estudiante de historia cuando estuve los primeros años. Y un libro, para nosotros, fue como la revelación, ¿no? ¿Qué sintetiza toda la historia del Perú? Pero sin ser un libro de colegio o un libro de preparación académica que tenga el respaldo de historiadores y que tenga, obviamente, vigencia académica, ¿no? Y este libro, este primer libro que recomiendo siempre, escucha, hubiera traído los libros acá, los hubiera tenido acá a la mano. El primero de ellos es Nación y Sociedad en la Historia del Perú, que es del historiador Peter Claren. Acá está. Por favor, no conocer mi biblioteca. Caramba, acá está. Acá está. Ahí está. Nación y Sociedad en la Historia del Perú, del historiador Peter Claren, tratando de buscar siempre las últimas ediciones, ¿ya? Porque son las que tienen ya aumentos, correcciones también por ahí, porque acuérdense que la historia también se va perfeccionando con el tiempo, ¿no? No es lo mismo la historia de hace cincuenta años, con la de ahora, ¿no? Entonces, es un poco más complejo, ¿no? Entonces, ese es el primer libro que yo recomiendo Nación y Sociedad en la Historia del Perú de Peter Claren. ¿Por qué? Uno, porque abarca prácticamente desde la llegada del hombre a América, ¿ya? Hasta aproximadamente Toledo. Ya hasta ahí más o menos eso es el programa. Hasta Biontumale creo que abarca la última edición, por ahí me había dicho, que creo que más completo eso no puedes pedir, ¿no? Es como pedir, pues, no sé, desde el Big Bang hasta Castillo, ¿no? Una cosa así. Pero de todas maneras, esto está dentro de las recomendaciones, en primer lugar, porque es el más completo de todos, ¿no? Sin embargo, al ser un libro que abarca mucho, va a llegar un momento en que vas a sentirte corto, pues, ¿no? Porque vas a decir, ay, a ver, quiero, esto me pasó, por ejemplo, cuando estaba haciendo el video del escándalo de la consolidación de la deuda, ¿no? Del evento durante el gobierno de Rafael Echenique. Claro, te lo describe, y lo más importante, amigos, ¿por qué es importante estos libros? Porque todo, todo lo que se escribe en los pies de página te trae de dónde sacó la información, de qué otro libro, de qué otro autor, entonces te da la oportunidad de profundizar en lo que tú vas queriendo, ¿no? Te has leído todo, digamos, todo el libro, ya, me interesa, qué sé yo, el golpe de estado de Agustín Amarra, ¿no? Tú te vas al capítulo de Amarra, vas a encontrar un montón de pies de página. En esos pies de página hay recomendaciones de libros especializados en Amarra. No sé si me dejo entender, ¿no? Para personas que muchos me dicen, Merlín, en mi universidad me han dejado hacer un ensayo de le guía, ¿no? O Merlín, en mi universidad me han dejado hacer un ensayo de Velasco, ¿no? No sé dónde sacar libros. Este es un truco, truco de historia ahora acá. Un truco que tenemos nosotros, ¿no? Pero ese es un truco que se puede extrapolar tranquilamente a todo. Que es este, revisas el capítulo y revisa la bibliografía que utilizo. Uf, ahí vas a encontrar pero esta cantidad enorme de libros, algunos, este, en PDF incluso, legales y legales, pero están ahí, ¿no? El segundo libro que recomiendo para poder iniciar es este de aquí, que es un clásico también. Historia del Perú Contemporáneo, de Carlos Contreras y Marcos Cueto. Esta es la sexta edición, si no me equivoco, es la última. Pero este libro siempre se está, siempre se está reeditando, siempre se está aumentando, así que siempre procuren comprarse la última. Es como si tuvieras un Android, siempre tienes que tenerla actualizada. Y ese libro de aquí también es como que una versión light del anterior, ¿no? Del libro de Clarence, porque se abarca básicamente todo lo que es este, el Perú, agarra, si no me equivoco, un poquito del virreinato y se arranca ahí con el tema de la República, ¿no? Es bien completo, tiene la misma dinámica que el libro de Clarence, ¿no? Que agarra cerca de, de un tema específico, ¿no? Y de ahí, pa, se desprenden citas, ¿no? Y de las citas hay bibliografía y chaquetarás una tesis tranquilamente, ¿no? Estos son los dos libros que puedo recomendar inicialmente. También recomiendo el de Kotler, ¿ya? Nación y sociedad en la historia, perdón, estoy hablando, clase, estado y nación de Julio Kotler. Pero me he dado cuenta que con Kotler hay cositas que son mucho más, o sea, hay términos que Kotler utiliza que vienen de la sociología. Entonces lo hace un poquito más pesadito, ¿no? Entonces yo creo que estaría dentro del pack básico porque Kotler también abarca una cantidad de tiempo enorme, pero es un poco más específico, ¿no? Es como que un cruce entre historia y sociología que es muy interesante, ¿no? Estas uniones casi incestuosas que hay entre las ramas de las ciencias sociales terminan generando cruces interesantes, ¿no? Por ejemplo, este hermoso libro de Gonzalo Portocarrero, Profetas del Odio, que es un análisis de Sendero Luminoso matizado entre sociología, historia y psicoanálisis. Dios mío, esos feeds no se encuentran en ningún lugar, ¿no? Ese es el verdadero multiverso, creo. Ese es el verdadero multiverso, ¿no? Y bueno, al menos estos dos libros iniciales recomiendo para poderse iniciar en la historia del Perú. Muy bien, a ver, hemos hablado de historia del Perú. Aquí Merlín les ha tirado las fijas. Yo voy a hacer lo propio, pero desde literatura, desde lo que yo conozco y desde lo que yo sé. Decía la gran María Rosborowski en una entrevista, que ya se ha viralizado muchísimo, que nuestro Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, no comprendía la mentalidad del hombre peruano del Ande. Cosa que se hace Arguedas. Y justamente el primer libro que quiero recomendar es El zorro de arriba y el zorro de abajo de José María Arguedas. Me parece que está en el top tres. Creo que quien quisiera conocer lo que es el Perú tiene que leer Arguedas por lo menos algún cuento, algún tipo de relato y más aún esta novel. Que es algo que también lo emparenta con Rulfo. El otro día, mejor dicho, ahorita también colgaba una imagen diciendo, Yaco, ¿de cuál es el país del que más nos siguen? Aparte de Perú y estaba México. Y siento que Perú y México están bastante unidos por una cultura, por un pasado doloroso, ¿no? El pasado de la conquista, los abusos que hemos sufrido y también, diría yo, por el desamparo que han sufrido muchos de los pueblos indígenas de nuestros países y que de manera temporal retrata el Rulfo en el Llano en Llamas, Arguedas, en El zorro de arriba y el zorro de abajo y en cuentos como, por ejemplo, El sueño del pongo, que me parece uno de los mejores cuentos de Arguedas, ¿no? En la cual justamente el capataz es igualado a la condición del campesino y el campesino sueña. No quiero meter más spoiler porque quisiera que vayan a ver el cuento. Ver, digo, porque hicimos una narración en vivo de este mismo cuento en el podcast Librero. Y creo que por ahí hay una buena puerta de entrada. Una es Arguedas. La otra, contradiciendo un poco a María Ross Gorozzi. Y esto lo discutía también con Kevin. Ahora tu pata, tu chochera, tu yunta, con el que te hablaste ayer y con el que creo que vamos a hacer un crossover también. Saludos para Kevin Saleta. Grande, grande. Una de las cabezas mejor amobladas que tiene el país. O tiene esta generación al menos. Me gustó ese término. Cabeza mejor amoblada. De hecho, ese término yo se lo robé a Bailey. Se lo robé a Bailey. Y bueno, al Bailey intelectual. Al Bailey de los días de la prensa, los últimos días de la prensa, ¿no? Claro. Bueno, cariñosamente le llamé al hombre ilustrado también, pues, ¿no? En honor a ahora tú. Me parece que es un tipo que merece llamársela de esa manera, ¿no? Bueno, pero lo que conversaba con Kevin en ese en vivo de hace un par de meses, era que conversación en la catedral, mal que bien, con todo lo que omite o con todo lo que muestra como retrato de la época, es una novela que me parece puede servir para entender en parte al Perú también. La idiosincrasia de los peruanos, muchas de las taras, o sea, yo de hecho veo que el hecho de que Zabalita ingrese a una universidad nacional viniendo del sector social del que proviene, es visto como un acto de rebeldía y como un acto folclórico, y la mirada que se tiene sobre las universidades nacionales pareciera no haber cambiado muchísimo de ese tiempo hasta ahora. Una mirada bastante virreinal, o sea, que como bien sabes, ha cambiado con el tiempo, pero digamos que esta cuestión de fondo parece mantenerse, y es lo mismo que lo une Arguedas. Coincido con María Rogorovsky en que, de pronto, Vargas Llosa quizás no entendió al hombre del ande, pero sí entendió muy bien de qué pie escogeaba su propia clase social y el Perú en el cual él se desenvolvía, creo, ¿no? De hecho, ahí te puedo hacer un pequeño paréntesis, este, Gianfranco, ahí has dicho algo muy interesante, ¿no? Vargas Llosa, un hombre culto, su cultura es innegable al margen de los aciertos y errores que pudo haber tenido en su paso por la política, ¿cómo cae en esto que Rostorovsky le menciona? Y aquí es donde viene una rama muy interesante de la historia, que también ayer lo hablábamos con Kevin, y es que la historia tiene ramificaciones, no es que tú estudias historia y eres como el tío del precio de la historia que sabe, pues, pucha, ¿a quién le pertenece esta chaqueta? No, 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 la historia tiene especialidades, ¿no? Historia social, historia política, historia regional, historia local, historia de género, y una de esas especialidades es justamente historia de las mentalidades, que Foucault le llamaba historia de los sistemas de pensamiento, imagínate, Gianfranco, dictar, ¿qué curso dictas? Historia de los sistemas de pensamiento, la miércoles, una cosa así, a él le dieron que esa cátedra, a él le dieron que esa cátedra. Entonces, en esa rama de historia y las mentalidades se analiza los cambios y continuidades del pensamiento a lo largo de la historia, y aquí es donde viene un elemento bien interesante, que es el tema de la ficción de la independencia, porque la independencia, en términos, por ejemplo, lo que dice Yuval Noah en este libro de Sapiens, ¿no? El hombre, a diferencia de los animales, crea ficciones, ¿no? La bolsa es una ficción, me refiero a la ficción como una creación social, ¿no? Una creación del ser humano en su aspecto netamente asocial. La bolsa es una creación, la democracia es una creación, ¿no? Una ficción, perdón, ¿no? Las elecciones son una ficción, ¿no? Y la república es una ficción, ¿no? También es una ficción creada por el hombre, no hay república en estado natural, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el republicanismo, que es heredero, pues, de esta tradición de la revolución francesa, los grandes ilustrados del siglo XVIII, siglo XIX, conciben este sistema, hay la idea de que ya el hombre deja de ser un súbdito del rey y se convierte en un ciudadano, ¿y eso qué significa? Igualdad de todos ante la ley. Y aquí es donde viene un libro tremendo, bomba, que es el que también utilizo bastante en mis videos, que es el de Pablo Huible, que se llama La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano. O sea, ¿cómo la gente de los estratos sociales altos, criollos de clase media alta, no conciben, no abstraen el tema de la independencia, no les entra en la cabeza la idea de la igualdad de la ley y piensan que tienen que seguir teniendo privilegios, ¿no? O sea, es una república inconclusa, ¿no? Como dice este Chalamet, es una república inconclusa, una república que no se termina de cuajar, ¿no? Y el resultado, pues, es que hoy tenemos, pues, mucha gente que todavía siente que puede tener privilegios por el mero hecho de existir, ¿no? Y aquí es donde viene un detalle que yo me enteré cuando estaba haciendo el video justamente de Historia de los Restaurantes, este último video que salió, ¿por qué pega la onda francesa después de la independencia? Porque hay una parte bien interesante que se menciona ahí, ¿no? Que cuando los criollos se independizan, ¿no? Y ya no podían seguir mirando al hispano, que era eso, que era lo de vanguardia antes de la independencia, ¿no? Y ahora estaban huérfanos de un modelo a seguir. Y la pregunta quizás más lógica sería, ¿y por qué no miramos lo peruano y lo andino o lo selvático y lo hacemos, pues, una una amalgama, ¿no? Así tremenda, ¿no? Y era porque también sentían rechazo por andino. Entonces, ¿qué faltó? Buscaron un nuevo paradigma. Y el paradigma era Francia. Y ahí es donde empieza la moda francesa a pegar acá, ¿no? Esto, por ejemplo, de los restaurantes es netamente una influencia francesa, ¿no? Y creo que se puede contrastar muy bien, por ejemplo, con lo que pasa después en el siglo XX con la vela época peruana, la república aristocrática, ¿no? Los afrancesados y todo el asunto, ¿no? Entonces, siempre hemos estado ausentes de eso, ¿no? Ausentes de esa mirada global, de esa mirada que abarque toda una mirada totalizadora en sentido de nación y dejar, pues, de ser una yugoslavia andina en que todos, pues, tenemos micro nacionalismos por ahí. Y ahí justamente entra estos libros que tú estás mencionando, ¿no? Este libro de Argueas, por ejemplo, que ya contaremos quizás algunas cosas por ahí, también es brutalmente interesante, ¿no? Bueno, uno que es un clásico, Paco Junque, ¿no? También es, creo que, un mini resumen de la historia del Perú, ¿no? Tremendo. De hecho, se pasó en Twitter, vi que una persona había entendido que Paco Junque era un personaje real y que Humberto Grieber era una persona real. Pudieron haber sido fácil de la mente, ¿no? Pero, o sea, no, pero él pensaba que literalmente era un personaje vigente, ¿no? Dice, ese niño necesitaba una buena corrección, necesitaba autoridad. Y aquí viene un tema. Sí, o sea, fue la misma reacción que tuve yo. La tendencia del peruano es a los autoritarismos que se refleja justamente en conversación en la catedral, ¿no? O sea, ante la ausencia, ante el desgobierno, ante la falta de autoridad, el peruano suele ser a veces bastante paternalista, ¿no? Necesitamos alguien que nos diga qué hacer. Algo que, dicho sea de paso, San Martín me parece que entendió bastante bien. O sea, y tú ves, este, de pronto, esta última serie, este... El último bastión. Que lo refleja bastante bien, ¿no? De hecho, lo conversaba con uno de esos actores el otro día y es como que, claro, o sea, San Martín entendió bien esto. Pero Bolívar también. O sea, por eso es que yo digo que cada quien tuvo lo suyo y el peruano, creo que con el tiempo, ante esa ausencia de poder, tendió hacia ciertos caudillismos, ¿no? Con la aristocracia, con el tema anárquico que pasó durante mucho tiempo. Y esta ausencia de poder y esta ausencia de cabezas que guiaran al Perú hacia realmente cuajar una identidad, llevó a muchísimos problemas, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, de la herencia del pensamiento, ¿no? De gente que cree que por el simple hecho de haber nacido en el lugar que nació, merece los privilegios que tiene y además no se atreve a cuestionarlos. Y que cuando le dices, de algún modo, que tienen privilegios, te miran raro y ya te miran como, de cierta manera, sediciosa, ¿no? Este es un revolucionario. Resentido. Eres un resentido. Eres un resentido, ¿no? Algunos decían, vamos a ir al golf con máscaras de Velasco para meter miedo en Halloween. No sé si eso sea realmente viable, pero sí creo que me tenía un poco de miedo. Y aquí es donde meto un libro vigente que se publicó hace relativamente poco, publicado por La Siniestra, que se llama La domesticación de las mujeres de Mariemma Manarelli, que justamente habla cómo los estereotipos y cómo la mujer peruana, desde la colonia hasta la actualidad, fue repitiendo una serie de estereotipos que justamente invitaban a la doblegación, ¿no? Entonces creo que hace un muy buen match con lo que acabas de mencionar. Y meto el tercer libro, que aunque también es de un costeño, muy limeño, creo que cada vez que lo he leído aquí y en los cuentos que hemos narrado, refleja bastante algo que para mí es imprescindible en la buena literatura. Aquí podemos abrir también el debate en muchísimos sentidos, decir que es buena y que es mala literatura. Y es Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro toca la condición humana. La condición humana en su esencia más plena, el fracaso, ¿no? Prosas Apatrias me parece un libro bellísimo, que creo que retrata bastante bien lo que somos los peruanos a veces, los seres arrastrados por la derrota, que hemos vivido acostumbrados, de cierto modo, a eso. Entonces yo creo que son tres libros, a muy grosso modo, porque evidentemente podríamos citar a muchísimos más, desde la literatura, que me parece que reflejan la visión del mundo de los peruanos, desde ciertos personajes también, porque no podemos ser totalizantes también. Tan cual, ¿no? O sea, aquí en el Perú tenemos una deuda enorme de saldar como nación, ¿no? Y cuando hablamos como nación no significa vamos a darte importancia a ti y a ti no, ¿no? Si no, vamos a hacer que todos estén en unas condiciones de igualdad. Y eso no tiene nada de rojo, porque eso es republicano, y el republicanismo es liberal, de hecho, ¿no? O sea, no tiene nada, nada, nada es raro. Entonces, este... ¿Te imaginas lo que le hubiesen dicho a San Martín cuando cuando... No, lo hubieran trupeado. De hecho, una cosa bien interesante, una de las cosas que se dijo cuando San Martín declara la independencia es que las clases altas limiñas dicen, nos van a convertir en un Haití. Vamos a hacer la siguiente Haití. Y bueno, yo creo que para el buen entendedor, pocas palabras. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? La historia se repite primero como... ¿Cómo era? Primero como comedia, luego como tragedia. Hay una frase muy famosa, ¿no? Una frase justamente del último bastión que se viralizó también y muchísimo fue, pareciera que estamos siempre condenados a elegir entre dos tragedias, ¿no? Y claro, pues, ¿no? Mira, la verdad es que esa es la dinámica del mundo en sí, ¿eh? O sea, ¿dónde ha habido una buena alternativa realmente si es que no se han generado en el fragor de la lucha? Y no me refiero al fragor de la lucha en el fragor de una revolución, sino en el desarrollo de su gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que no ha habido una figura ultra salvadora, hablando en términos generales, ¿ya? En términos de historia en general, yo creo que siempre el hombre ha estado entre dos espadas, pues, ¿no? Roma con sus guerras civiles, ¿no? Los bizantinos con su mecha, la mecha de las dinastías, los latinos, los paleólogos, entonces, los franceses, ¿no? Jacobinos, girondinos, ¿no? O sea, siempre el mundo ha estado entre dos espadas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a sentir filo en las espaldas, en las espaldas, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo, pero parece que no nos esforzáramos por entenderlo, y ahí es donde viene un tema bien delicado, ¿no? Nunca nos hemos sentado a problematizarlo, ¿no? Nunca nos hemos sentado a decir, oiga, mira, ¿saben qué? Estos problemas son antiguos, la gente piensa que es reciente, y no es reciente. De hecho, en este libro de Pablo Huiple, de la gente decente de Lima, tú lees el libro de Huiple, pucha, puede ser la Lima del siglo, del siglo dieciocho, y puede ser la Lima del siglo veintiuno, y es lo mismo. Solamente que con celulares, ¿no? Con tablets, con internet, y va, ¿no? O sea, los problemas se siguen repitiendo, y es aquí donde viene otro tema, ¿no? El cortoplacismo que han tenido los políticos siempre de hacer cosas que duren sus cinco años, ¿no? Para terminar bien, y luego postular una reelección, y que el siguiente la malogre, pues, ¿no? Nunca nadie se ha sentado a decir, oye, vamos a ser patria, vamos a ser nación, porque no somos una nación, propiamente dicho, ¿no? De hecho, tengo un video criticando eso, nuestros nacionalismos son ultra débiles, ¿no? Una pelota y un plato de comida nos unen, y eso, ¿no? Entonces, no hemos... Claro, una marca Perú con un montón de marcas que no sé qué tan representativas sean realmente, ¿no? Entonces, este, no nos hemos sentado a problematizar eso, ¿no? Yo antes creía, yo antes creía, cuando estaba estudiando, obviamente, la carrera, que decía, ¿no? Pero me dijo, Estados Unidos es un país ultranacionalista, ¿tiene historia? O sea, ¿historia prehispánica? ¿No? Entonces, no creo que se identifiquen con los apaches, más allá de un tema netamente ornamental, ¿no? Es como acá el uso del quechua, lo uso para bienprendimiento, ¿no? Pero lo uso en sentido ornamental, ¿no? Pasa lo mismo con los apaches, creo, o con los idiomas, los navajos, con los quiroques, ¿no? Entonces, acá no nos hemos sentado, pues, a decir eso, ¿no? Y el profe me dijo, ¿no? El profesor este de la universidad me dice, Estados Unidos ha construido su identidad en base a buscar elementos de cohesión que pueden estar hasta en lo absurdo, ¿no? Él, me acuerdo, me dijo, ¿no? Cuando yo fui a Estados Unidos, había museos en todos lados y de lo que sea, ¿no? Museo de los bomberos, museo de la guerra tal, museo del reloj, museo del, no sé, de tal, ¿no? Y me dijo, eso, esas cosas, por ejemplo, Estados Unidos lo que hace para suplir esa carencia de historia prehispánica lo ha utilizado, ha utilizado estos pequeños elementos y ha formado una cohesión, ¿no? Ha formado una cohesión nacional. Que, bueno, también ha sido, pues, fuertemente sazonada por las guerras mundiales y todo eso, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero llegar es que realmente, ¿cómo generas conciencia de nación, no? Muchos dicen, no, los profes lo tienen que hacer en los colegios, ¿no? Pero yo creo que para estas cosas, unos intentos, unos pocos intentos aislados no van a cambiar mucho. Esto tiene que ser una cosa, un consenso nacional, ¿no? En el que todos se tienen que sentar y decir, miren, ¿sabes qué, no? Acá no se trata de que ahora me toca a mí y tú te vas abajo. No, no, no. Acá se trata de que, mira, acá nos vamos a mirar como iguales, ¿no? Las cosas van a ser iguales en términos sociales, porque la gente le interpreta que en términos económicos se lo manda por otro lado. Entonces, este, eso, eso es lo que nos ha faltado y justamente eso es lo que nos está llevando, pues, a puntos en los cuales fue el contrato social parece que está a punto de quebrarse, ¿no? Y eso es peligroso para cualquier república, eso es muy peligroso, ¿no? Y bueno, hemos visto ya el Bicentenario, no, no lo hemos visto como hemos querido, obviamente, el COVID nos ha fregado todo, y lo que me deprime es que no vamos a ver el Bicentenario. Hemos perdido la única oportunidad para ver un aniversario grande de independencia, pero bueno, acá estamos para, y acá estamos, me refiero a los que estamos aquí en este lado, los que están al otro lado de la pantalla, los que van a ver esto en diferido, o los que simplemente lo van a comentar para aportar un poquito, ¿no? Un poquito. No se busca, al menos por ahora, soluciones, pero sí se busca al menos que se problematice, ¿no? Que no sea simplemente ponerme la escarapela por rutina y decir, vive el Perú, ¿no? Cantar el libro, ¿no? No se trata de eso, no es una celebración mecánica, ¿no? Entonces tiene que haber por ahí un tema más sesudo, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Y creo que, de cierto modo, el que podamos leer, el que podamos tener la oportunidad de informarnos, de conocer y mirar un poco hacia el pasado, no voy a apelar a la frase cliché para no repetir los errores del pasado en el presente, pero sí para tratar de vernos en perspectiva y ver qué tanto hemos cambiado. Hay problemas de fondo desde la fundación de la República que no han logrado solucionarse. O sea, y ahí es donde tenemos que mirar y decir, ¿por qué no seguimos riendo de los mismos chistes que hacen casi 200 años, que vienen con una versión 2.0 y no podemos vernos? Tal cual, ¿no? Tal cual. De hecho, uno de los comentarios ahí que pusiste aquí en la pantalla mencionó un libro que también se me está escapando, que es el de La República Imaginada de Rolando Rojas. Ese libro también es dinamita. Ese libro es dinamita. ¿Por qué? Hay un libro bien paja que se lleva más en sociología, pero se ha extrapolado bastante a la historia que es este libro de Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, que es Teoría de la Nación, ¿no? ¿Qué es la nación realmente? Y Anderson dice que la nación está compuesta por el imaginario por el imaginario de un grupo que se identifica con un elemento, ¿no? En este caso el elemento es el país. Y la gran pregunta es, ya, si la sociedad imagina esto, la sociedad imagina la nación, no es que todos la imaginan igual. ¿Quién es la que la imagina? Ya, sobre esa premisa, Rolando hace ese libro, bueno, es lo que yo entiendo del libro, porque se nota que tiene elementos de Anderson ahí. Sobre esa premisa trabaja Anderson, perdón, trabaja Rolando, ¿no? Y comienza, pues, a averiguar, ¿no? A hacer todo un análisis y en Sezuda acerca de quién imaginó la nación. O sea, quiénes fueron los que se sentaron y dijeron esto va a ser el Perú a partir de ahora, ¿no? Y la tesis de Rolando es incendiaria. Bueno, Rolando te menciona que los que se le imaginan, los que imaginan la nación es la clase, la, perdón, la élite criolla, ¿no? O sea, no hubo un contrato social, claro, no hubo un contrato social propiamente dicho, ¿no? En la que vamos a ver, vamos a hablar con el de la selva, con el ciudadano de la selva, con el ciudadano de la sierra y con el ciudadano de la costa, ¿no? A ver qué hay, ¿no? O sea, esto fue una, la tesis de Rolando, ¿no? Esto fue un elemento imaginado netamente por el grupo, por los criollos y que sobre esos principios se crea la república y no nos, no, no, hemos simplemente pateado el problema hacia adelante hasta que nos ha llegado a nosotros, probablemente acá también se pateará el problema, le afectará la generación de acá de cincuenta años, cien años, hasta pues que alguien se ponga las pilas y diga, mira, ¿sabe qué? Esto está, esto está mal, pues, ¿no? Esto se ha tenido que refundar, ¿no? Por ahí una vez escuché también, eh, una vez yo dije, ¿no? Debería haber una segunda república peruana. Y a su madre, poco más me lincha, me dijeron, no, que los países desarrollados, ¿cómo van a tener segunda república? Pucha, Francia ha tenido como cuatro repúblicas, tres repúblicas, se ha refundado un montón de veces, ¿no? Yo creo que Francia no es un país desarrollado. Entonces, este, hay que pensar eso, hay que problematizar y no simplemente, pues, eh, patear el problema debajo de la mesa y decir, pues, que se encargue los de, que se encargue la otra generación, pues, ¿no? Ah, yo quiero mi carro, mi casa y se acabó, ¿no? Y eso es realidad bien, bien, bien triste, porque Borges, en uno de estos libros que, que, que no son de cuentos, obviamente, este libro, ¿cómo se llama? Discusión. Es un conjunto de ensayos que hace Borges, tiene un ensayo acerca de, eh, el tema de, se llama las tres versiones de la realidad, o algo así, si no me equivoco, es el segundo o tercer ensayo, en la que te habla acerca de qué diferencia al hombre de un animal común. Y Borges dice, ¿no? Al hombre, perdón, el animal común colecciona espacio. El hombre colecciona tiempo, ¿no? Y tienes al animal territorial, cuyo poder se basa en conseguir espacios, no tienes al perro que seguir orinando los pocos, después, ¿no? A los animales peleando por un territorio, bueno, y no. Y el hombre que ha trascendido eso, que ha tenido un nivel de abstracción mayor, colecciona tiempo. Y para Borges, ¿qué es coleccionar tiempo? Es coleccionar conocimiento, ¿no? El coleccionar conocimiento. Es la esencia, para Borges, del hombre, es la colección del conocimiento, ¿no? Y hoy vemos, pues, que esto no es, pues, el orden, ¿no? Parece que hoy en día estamos obsesionados con coleccionar más territorio, ¿no? En vez de coleccionar tiempo, y eso es lo que creo que nos ha deshumanizado, ¿no? Y pensar, pues, que la vida se tiene que pensar individualmente, ¿no? En que, ah, ya, mientras yo exista, tenga mi sueldo, mi carro, mi casa, se acabó. No, el resto, ya verá qué hace, pues, ¿no? Y yo creo que eso no va de esa manera, pues, ¿no? Y sobre todo en un país como este, ¿no? Tan diverso, ¿no? Como decía este historiador Antonio Zapata, ¿no? La diversidad sin tolerancia es el reino de la fragmentación. Y nosotros tenemos una diversidad que es una condena casi, ¿no? O por el simple hecho, bueno, esta frase tan mentada que a veces se repite como un estribillo, creo que casi odioso. A mí personalmente sí me molesta, ¿no? Es, si te esfuerzas lo logras. Y no tanto es así, o sea, no todos nacemos con los mismos privilegios como para poder lograr determinadas cosas. Es como que de pronto alguien te arroje en una isla con todos los recursos y tú digas, lo logré porque tuve muchas ganas de lograrlo. Claro, si caíste en una isla con todos los recursos disponibles para poder hacer las cosas, vas a tener éxito inevitablemente porque vas a tener los recursos para poderlo hacer, pero no todas las personas tienen esa misma oportunidad. Y creo que ahí está, ahí radica justamente varios o muchísimos de los problemas de nuestro país, ¿no? Me sonabas tú, por ejemplo, el ejemplo de las repúblicas, ¿no? O sea, que casi te linchan y demás y muchas personas no se dan cuenta que siempre el cuestionarse, siempre el tratar de refundar nuestro propio pensamiento es la base de la civilización. Es la base de la civilización. Si nosotros no nos cuestionamos aquellas cosas que hemos venido heredando, entonces ¿de qué estamos hablando finalmente? No estamos hablando de una sociedad que se estanga en sus pensamientos y que es básicamente estamental, justamente como la Francia pre-revolucionaria en la cual habían tres estados y nadie se movía de ahí, ¿no? Claro, ha mencionado un tema bien bajo, eso de todo está en ti, ¿no? Tú puedes, lógralo, ¿no? Ahora, con eso no hay que desmerecer a las personas que con mucho esfuerzo han conseguido algo, no se desmerece eso, el esfuerzo es la base, la base del progreso. Pero hay ciertas condiciones, ¿no? Que terminan haciendo que las cosas sean un poco más complicadas y no deberían ser, no están tan complicadas al menos, ¿no? Como este joven que se hizo viral, ¿no? Que decían, ¿no? Después de ahorrar muchísimo y pude comprar un pequeño refrigerador, ¿no? Claro, es esperanzador, es bonito, pero si lo miramos en frío, o sea, es algo ha pasado, ¿no? Puede ser también negligencia del mismo, a lo mejor, ¿no? A lo mejor quizás desperdició el dinero, pero creo que, bueno, yo al menos, yo soy de Villa El Salvador, yo conozco a gente que pasa necesidad, bastante necesidad por acá, y sí, pues, eso es más común de lo que uno cree. Ahora, cuando tú mencionas eso, me vino a la cabeza un debate bien paja, que es un debate que está en YouTube, lo pueden ver, pero dura como tres horas, pero vale la pena las tres horas, que es el de Slavov-Gijek versus Jordan Peterson. Ya, hay que resaltar que Gijek es marxista y Peterson estaría en la onda más de lo que es derecha, ya, en Estados Unidos. Y justamente el debate era sobre eso, ¿no? Con marxismo versus capitalismo, ensayo sobre la felicidad, una cosa así, ¿ya? Y hay una parte que yo, Peterson escribe obviamente libros de superación y todo el asunto, y Gijek le plantea una cosa bien interesante, ¿no? Le dice, tú planteas que el cambio comienza en uno desde que se levante y tiende la cama, y con eso ya estás aportando con el cambio en el país, ¿no? ¿Pero qué le dirías a una niña de Corea del Norte, no? ¿Que se levante y tiende a su cama y con eso está aportando al cambio del país? No, porque es el mismo, y por el ejemplo de Corea creyó justamente para que se entienda el peso de una estructura, ¿no? Que no va a permitir un cambio a profundidad, salvo quizás un placebo, ¿no? Es como quizás este placebo que genera muchos, ¿no? Que se debería en realidad repetir, que es esto de guardar la basura y no botarla, o no pedir bolsas, ¿no? Pero en realidad, si vemos las cifras de consumo de este tipo de productos en lo industrial son titánicas, ¿no? Nosotros debemos tener una conciencia, sí, pero también debe haber algo que diga, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Párale esto, ¿no? Y con esto quiero resaltar el peso de lo que es la estructura en sí, ¿no? O el contexto en sí sobre lo cual se desarrolla esto, ¿no? El esfuerzo es importante, sí, pero hay que también entender que el contexto mismo es pesado. El contexto tiene un peso, proceso, y para eso justamente existen las ciencias sociales, ¿no? Para ver la evolución de estos contextos, ¿no? En qué sentido nacen, cómo nacieron, cómo se desarrollan, cómo continúan, por qué siguen, por qué continúan hasta ahora. Entonces, todas esas cosas, creo yo, la historia va abriendo la visión, abriendo el camino. Hay un libro bien chévere también que aprovecho para recomendar, ella es de una socióloga de Ted Skopkol, ella hace teoría de las revoluciones, ¿no? Ella teoriza las revoluciones, es una cosa pero así fumada esa, y ella pone tres ejemplos, no, cuatro ejemplos si no me equivoco, dos revoluciones liberales y dos revoluciones marxistas, como para equilibrar la balanza, ¿no? Las revoluciones marxistas que ponen, si no me equivoco, la Rusia y la China, y las liberales es la de Francia, la revolución francesa de 1789, y la revolución liberal de 1830, ¿no? Y te dice que en ambos, los casos son bien parecidos, ¿no? Pugnas de poder, ¿no? Inconformidad, poca, poca legitimidad del régimen entrante, ¿no? Entonces, hay cosas por ahí por problematizar, ¿no? Bien, bueno, la conversación está entretenidísima, de hecho, estamos recibiendo muchísimos comentarios, quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Alonso, que nos dice, un saludo para Tacna, en su 92 aniversario de la reincorporación a la heredad nacional, saludos a Tacna, que sé que nos están viendo por allá también. Pasé mucho tiempo en Tacna cuando era niño, así que les mando un saludo. Oye, yo soy tacneño en nacimiento, ¿eh? Calle Arias, a la vez, frente al mercadillo, unas empanadas de queso, buenazas, ¿eh? Tú sí sabes, ¿eh? Tú sí sabes. ¿Sí o no? Yo estuve por la zona que está cerca al teatro, al teatro, al teatro municipal. Claro. Por ahí, más o menos por cerca, por esa zona. Calle McLean, por ahí. Conocí mucho Tacna, o sea, antes de que se volviese zona franca. O sea, yo en su momento mi papá hacía algunos negocios ahí en Tacna, y claro, era como que la diversión de ir a comprar cosas libres de impuestos y traerlas aquí, ¿no? Y era como que muy divertido. Bueno, va a ser divertido también, aunque sé que me arriesgo, como siempre, y todos los programas de los sábados a ser como el pelado del once, porque voy a abrir los teléfonos. Es decir, aquí si es que ustedes quieren llamar y comentarnos cuáles son esos libros peruanos que ustedes consideran reflejan nuestra idiosincrasia y compartirlo con ustedes, los ponemos al aire, pongo el altavoz, hablan, y nos hacen preguntas, tanto a mí como a Merlin, y disfrutamos de esta conversación que está cada vez más buena. El teléfono es más 51, si es que está en otro país, 981-33-5829. Hasta el momento la dinámica ha funcionado a la perfección y si llaman, además, además, si están en Lima, pueden llevarse algún libro de regalo, un libro sorpresa que puede llegar a sus hogares, cortesía mía de El Buen Librero. Así que vamos a abrir los teléfonos. Esto es peligroso, Merlin. Esto siempre siento como si... ¿Ya te han pasado cosas ya? No, felizmente no. Felizmente no. Felizmente no. Creo que les estoy dando ideas a la gente, así que... No, no, vamos a ver. Vamos a ver, que nos sorprenda la competencia. Sí, así es. Bueno, nos están diciendo... Este en vivo queda grabado, sí, este envío queda grabado tanto en Facebook como por YouTube. Sé que nos han suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbanse a El Buen Librero y, por supuesto, a la Biblioteca de Merlín. ¿Cómo te encuentran, estimado? La Biblioteca de Merlín en YouTube, videos de historia todos los jueves, directos también los jueves en la noche, ahí chacoteando, respondiendo a algunas consultas, ¿no? En Instagram como arroba Merlin Mirror, todo junto, Merlin Mirror, ¿no? Y en Facebook también como en la Biblioteca de Merlín. Ahí estamos compartiendo libros, experiencias y fotos de bigotes, ¿no? Que es la estrella del canal. Tu gato y de tus desayunos tardíos. Hoy día vi que... Y de los desayunos tardíos. Tremendo a la hora del té. Me gusta bastante la estética del té. No quiero sonar alienado, ¿ya? Pero me gusta mucho la estética de... O sea, me gustan mucho las vajillas de té. Me encantan, me encantan. Ah, es interesante, ¿eh? Sí, sí. De hecho, a mí me encanta bastante. De hecho, yo compro bastante cositas para... Así bonitas con respecto a esa porcelana, ¿no? Creo que es un derivado de... Yo he sido un amante tardío del arte. Soy muy amante del arte. Me gusta coleccionar cuadros. Obviamente, como buen conero, cuadros de Tacora. Porque no, y me voy a una galería, Dios mío, me quedo endeudado. Dos años, ¿no? Dicho ese paso, ahora que lo mencionas, yo tengo el sueño de ir contigo... Me cortó el audio ahí. Sí, sí, ya. Tengo el sueño de ir a Tacora contigo a comprar libros. Hiciste un video buenísimo de que en Tacora se conseguían libros a 10 lucas. Y tengo la idea de ir así, en modo pelado de la Pound Store. Y te doy 5 lucas que me estoy arriesgando. Voy a traerme un especialista. O sea... No, sí. No, sí, sí, sí. De hecho, sí. De hecho, con un amigo estábamos pensando también en hacer algo así, pero más que libros. O sea, también libros. Pero también con antigüedades. Ir a buscar antigüedades a... Él se está ahorrando ahorita para comprar su furgoneta, ¿no? Él tiene su supuesto de libros ahí en Girón, Camaná. Ahí te está haciendo su chanchita para ahorrar su furgoneta. Y queremos hacer, pues, así como una especie de realities. ¿No? Una especie de reality. Ahí, ¿no? Yendo, estábamos yendo así, ¿no? Sentado acá de fondo, ¿no? Estábamos yendo a buscar, ¿no? A ver qué nos encontramos, ¿no? Mira, un caraballo, ¿no? Una cosa así, ¿no? No sé, mira, un puzán, ¿no? Y, bueno, fue una caraballo. Claro, mira, encontraba el CD del Bloody Game. ¿Te acuerdas del Bloody Game? Ese CD que... ¿De la Divina? De Real King of Mecha. Claro. Yo tenía el CD original. Lo compré en Tacora a un sol. Y funcionaba. Lo compré en el año 2013, pero lo vendí. ¿Por qué? Porque estaba, en ese momento me acuerdo que necesitaba plata urgente. Porque necesitaba, estaba así con la crisis ahí de comprar las fotocopias que me faltaban para la universidad. Y yo me acuerdo que necesitaba plata urgente. Y me acuerdo que, pucha, con el dolor de mi corazón vendí el Bloody Game a un coleccionista. Y dos libros que... No sé si tú has jugado a Warcraft. No, conozco el juego, pero no lo he jugado. Ya, Warcraft, cuando tú comprabas antes el juego original, te venía con libros. Con unos libritos que te indicaban cómo instalar el juego. Que eran gruesos, ¿verdad? Y tenían como minicómics adentro. O sea, era como ampliar la historia del juego. Ya, ese yo tenía los dos del Warcraft 3. Que eran de ultracolección. Todo lo tuve que volar. Porque estaba, pero así con las deudas ahí en la fotocopiadora. Lo tuve que mandar a volar con el dolor de mi corazón. Dije, ¿qué he hecho? Pero bueno, se encuentran. Se encuentran por ahí. Hay una pregunta de aquí de nuestro amigo Justin Inti. Que nos pregunta, Merlín, ¿cómo caracterizarías a un tacneño? Esa es una pregunta bien interesante, ¿ah? No quiero caer en estereotipos, ¿ya? Yo creo que hay que ver también todas las aristas ahí. El tacneño citadino creo que es muy parecido al de Lima. No tiene ninguna diferencia, ¿no? Yo he crecido en campo. Ah, cuando era niño. De hecho, si es que, bueno, la persona que me preguntó es de Tacna. Yo crecí en el Valle de Ilavaya. No sé si has escuchado también este Valle de Ilavaya. Es la zona rural de Tacna, del Valle de Ilavaya. Para un costado hay un pueblito chiquitito que no tendrá ni 15 personas, ¿ya? Se llama Chulibaya. Ahí estaba la chacra de mi abuelo, ¿no? ¿Cómo lo caracterizarían de allí? Pues, allí usan un sombrero bien chévere que es como de paja. Parece así el de Luffy de One Piece. Un sombrero de paja, ¿no? Una camisa blanca, ¿no? Una pañoleta que solían ponerse, me acuerdo, ahí los peones. Los peones que trabajaban en la chacra de mi abuelo. Mi abuelo mismo también trabajaba ahí, ¿no? Y obviamente su rico picante, ¿no? Su picante a la tacneña con su pancito marraqueta. Con su pancito marraqueta. Y obviamente de ahí, pues, este... Sus polcas. La puca picante. La puca, no conoció mucho a puca allá. Pero, claro, sí, 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 que lo consumía allá. Pero en el elemento musical, de fondo, sus polcas tacneñas. Ay, ay, ay. Claro. Polcas tacneñas. Buenísimo. Estamos con los teléfonos abiertos. Mucha gente me escribe por WhatsApp, señoras y señores. No me escriban. Llámenme. Llámenme. Digan aloy y zela. No, mentira. No les tengan miedo al éxito. No les tengan miedo al éxito, sí. Estamos con... Ya vamos a abrir nuestro negocio piramidal también nosotros. Así que estamos abiertos a... Tiembla. Tiembla, clave. Tiembla, tiembla. Tiembla. Ese no sé si fue broma o chiste cruel, porque... Depende de cómo funcione mejor. Hay una parodia buenísima que hace Carlos Álvarez, ¿no? Dice el abecedario para pagar el clave, ¿no? A, adivina cuándo te voy a pagar. B, vete a saber cuándo te pague. C, sé que no te voy a pagar. La D, debo y qué. La E, estafadas. La F, fuiste. La G, 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 no te pago. Un genio, un genio. Que tiene también sus... Si dices ahí, medio... Me he hablado. ¿Qué opina de las corrientes migratorias a nivel mundial, y en especial de los migrantes venezolanos a Perú? A ver, yo creo que se ha habido una demonización excesiva con las migraciones, ¿no? De hecho, el Perú mismo es un país migrante, ¿no? Este es un país de todas las sangres, ¿no? Acá nadie es inca puro, ni español puro, ni italiano puro, ni alemán puro, que vienen ahí después del siglo XIX, ¿no? Entonces, hay que reconocer a las migraciones como un fenómeno que se da en la historia y se va a seguir dando, ¿no? Porque el hombre es un migrante prácticamente desde su aparición en la Tierra, ¿no? Es el Homo erectus el que desarrolla, pues, el bipedismo, y es la especie, pues, que comienza, pues, a explorar su mundo, y las siguientes especies lo que hacen es salir de África, ¿no? En todo caso, los habitantes originales del mundo tendrían que ser los de Kenia, Tanzania, ¿no? Pero, no, o sea, el mundo es hecho a punto de corrientes migratorias, ¿no? Ahora, eso trae incomodidad, y yo creo que sí, es un sentimiento hasta cierto punto normal, me refiero a la incomodidad. Lo que sí me parece que es malo es pensar, pues, que, ah, llegaron y todo empeoró, ¿no? Eso sí me parece que es malo, ¿no? De hecho, quería contar una pequeña anécdota con eso. Vale. Yo me he cruzado, bueno, con algunos migrantes venezolanos que han sido malos, de hecho, una vez me robaron y fue un venezolano. Pero también han habido, pues, la gente buena. De hecho, con la gente buena que me he cruzado ha sido mucho más que con la gente mala, ¿no? Por ejemplo, el primer patrocinio del canal, de la Biblioteca de Merlín, fue un venezolano. ¿Un venezolano? Sí, yo me acuerdo hasta ahorita su nombre, el nombre del emprendimiento. Se llama Ferchos Donas, así sea el publicito gratis. Ferchos Donas en Instagram, ¿no? Es un amigo venezolano que vino acá a Perú, obviamente, también por la terrible crisis que viven allá en Venezuela y que tenía sus donitas. Y me acuerdo que se contacta conmigo por medio de un amigo, ¿no? Y me dice, oye, quiero publicitar en tu canal, ¿no? Yo lo publicité normal, así, sin ningún problema. Y me acuerdo que él tuvo el gesto muy, muy amable de venir y traer una bolsita de donas. Acá, acá. Y, pucha, muy amable el tipo, ¿no? Y también, bueno, a veces cuando voy por ahí, este, a veces cuando voy a comprar las cosas por el centro, ¿no? A veces me gusta conversar, ¿no? Preguntar, ¿no? ¿Y qué hacías por allá, no? Y tienen, pues, historias terribles, pues, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entenderlos en su contexto. Hay que entenderlos en su contexto. No demonizarlos, porque imagínate, ya es suficientemente malo que tengas que vivir de un régimen como ese como para que vengas acá y te echan la culpa de todos los males, ¿no? O sea, gente buena y gente mala vas a encontrar en todos lados, ¿no? Pero de ahí etiquetarlos como un grupo, no sé, terriblemente malo, eso sí es otra cosa, ¿no? Y con eso tampoco quiero negar que se tiene que tomar acciones con la gente mala. Eso sí, se tiene que hacer sí o sí, pero siempre dentro del marco de la ley, ¿no? Dentro del marco de lo legal, que es lo que nos divina en la República, ¿no? Acá nos tenemos que regir por la ley. Así es, así es. Este, Guillermo Franco, tu audio, tu audio. Sí, se me movió el micro. Ah, sí, sí, sí. En Uruguay hay muchos migrantes, dan alegría por la cultura, que es de por sí alegre, nos menciona. Y tenemos, Gerardo dice, ¿qué opinan de los hispanistas? A ver, el problema es que la historia, yo creo que como las grandes, las grandes, los grandes movimientos que despiertan pasiones, tienden a caer siempre en extremos, ¿no? Por ejemplo, personas que glorifican el Tahuantinsuyo, ¿no? Que también me parece que es una visión errada, ¿no? No es que el Tahuantinsuyo se expandió dando besitos y abrazos, ¿no? Hubo ahí todo un proceso que fue propio de su momento, terriblemente abarcador, ¿no? Violador de derechos humanos, obviamente en todas sus palabras en algunos casos, ¿no? Y por otro lado, también están pues los que glorifican la corona, ¿no? La corona española, esto y lo otro, ¿no? Yo no quiero pegarme ni uno ni otro porque obviamente, o sea, si tú revisas, y esto es algo que mucha gente a veces no entiende, ¿no? Cuando tú revisas la historia académica, la historia hecha por historiadores, que es de libros que vienen, que están, ¿no? Indexados en artículos universitarios, que están indexados en catálogos universitarios, ¿no? Entonces, cuando tú lees esos textos, vas a ver algo bien interesante, que muy pocas veces se afirma algo contundentemente, contundentemente. Usualmente, es decir, se suele dejar en condicional. ¿Por qué? Porque es muy difícil tener una verdad absoluta en la historia, porque aquí viene un detalle que a mí me contaron, me contó, esto fue, si no me equivoco, Cecilia Méndez, una historiadora que también es bien conocida acá en el Perú. ¿Qué sucede? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que tenía por acá un hilo, pero ya bueno, lo voté. Vamos a suponer que la historia es un hilo, ¿no? Todo ese conjunto de hebras que compone el hilo son las fuentes crónicas, etcétera, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que tú no tienes necesariamente la fuente completa, hay huecos. Esos huecos con que se llenan con la interpretación del historiador. Esa interpretación te puede cambiar todo, si es que no se ha hecho correctamente, o si es que después se encuentra la fuente que llena ese vacío. Por ejemplo, con lo que pasó con la conferencia de Guayaquil. Mucho tiempo estuvo en el misterio, hasta que, en este último libro que publicó la Comisión Bicentenario de los Escolares Preguntas, los historiadores responden, hay un historiador que ha encontrado en los archivos de España el documento de lo que significó la conferencia de Guayaquil, ¿no? Y bueno, ahí ya tenemos un misterio menos, pues, ¿no? Ya se sabe, al menos por ahora, ¿no? Qué cosas dialogaron San Martín y Bolívar. ¿Qué pasó lo que menciona? Dice que fue una conferencia casi aburrida, pues, ¿no? Ahí protocolar, ¿no? Se jugó con la... Están jugando fórmula ahí, ¿no? Sí, se jugó ahí, ¿no? Se apuntaron con una pistola y todo, ¿no? San Martín y Bolívar, ¿no? Les jugó gracioso, me gustó bastante, me gustó bastante. Hay una... Este... Hay un libro buenísimo de Mauricio Vargas Linares, colombiano, que se llama Ahí le dejo la gloria, que es justamente la reunión que tuvo San Martín con Bolívar, que es un misterio, bueno, ahora me mencionas que se ha revelado un poco qué era lo que se conversó ahí, pero que lo que le dice prácticamente, este... San Martín a Bolívar es... Ahí le dejo la gloria, ¿no? Continúe usted el legado que yo ya he abierto por aquí. Tenemos una llamada, tenemos una llamada, estimado Merlin, vamos a ponerla al aire. A ver, dale, dale. ¡Aló! Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿qué tal? No sé si estoy escuchándolas por acá, por el teléfono, ¿no? He muteado la TV, la laptop, para poder seguir conversando. Quería recomendar algunos libros en esta línea de explicar el Perú, entender el Perú, no sé si podrían mencionarlos. Claro que sí. Creo que de todas maneras hay que chequear a Vergara, que es súper importante este libro, que sea no es en República que recopila sus artículos. Ah, sí. Me parece importante porque Vergara es bastante polémico en coyuntura. También en la línea histórica, para corroborar estos libros de revisión, me parece importante también lo económico, ¿no? Y hay un libro de Carlos Parodi, de Perú, 1960 al 2000, de la Universidad del Fondo Editorial de la Pacífico, que está gratuito, todo eso pueden descargar. Ese libro me parece bien importante, sobre todo para quienes le importen la economía, ¿no? El factor económico, que para muchos es hasta crucial o el único eje central, ¿no? Y en ese sentido complementar los libros que estaban diciendo, porque hubo una lista que desarrollaron que me pareció paja de lo importante de lo colectivo, ¿no? Y en ese sentido habría que revisar, por ejemplo, economistas actuales, como son Krugman, como son Piketty, como son, que otro más se me olvida, como Marcia Sen, ¿no? Que además, algunos de ellos son ganadores de nobles, como Krugman o Sen, que justamente le dan, a partir del 90, a fines del 90, el 2000, hay todo este quiebre en lo económico sobre que no solo que invalida esta teoría de la mano negra del mercado, de la mano invisible del mercado, sino que también necesita cierta presencia del Estado en tanto pensar como colectivo, no puedes dejar a las personas ayudarse por sí solos, porque por sí solos no la hacen, no van a ayudar, ¿no? Lo de Piketty fue bastante, y me acuerdo que hubo un debate mundial alrededor del libro de Piketty sobre la data, porque es lo que hace, es acumula mucha data para decir que justamente esto que nace a partir de la Revolución Francesa, que supuestamente estamos en un mundo donde cada quien, la libertad es tan importante que cada quien puede hacerse un espacio en este mundo a partir de su propio esfuerzo, pues esto es falso, ¿no? Porque lo que decía Marlene, la estructura va a ser muy importante, las condiciones que tengas, y por eso es la necesidad de partir de condiciones similares para que cada quien, pues, llegue con un sentido más justo a desarrollarse, ¿no? Y nada, se estaba viendo, me pareció bacán su conversación, ojalá que tengan más, los financien más, más gente colabore con ustedes, y tengan más gente viéndolos, ¿no? Sobre todo eso, sobre todo eso, ojalá que tus deseos sean realidad. Repítelo tres veces en la noche para que sea cierto. Sí, me pareció muy chévere, lo estoy viendo y estoy acá súper entretenido con su conversa, ¿no? Porque están entre libros. Ah, hay un libro bacán que me parece importante, y es que están hablando de Vargas Llosa, polémico. El momento en donde Vargas Llosa se hace, creo yo, el más sincero es como el pez en el agua, ¿no? Sí, claro. Ese libro es el momento, para mí, es el libro, me acuerdo que un historiador lo recomendó, de parte de eso lo leí, que fue Juan Luis Orrego, lo recomendó en clase, me acuerdo. Orrego, muy bueno. Ustedes ahí, es la política descarnada, no es como él ya pensando que nunca más va a volver a meterse en política, y decide contar todos los entretelones, y cómo funciona, y cómo es lo que ve, cómo fue la campaña, el furiedemo, quién se acerca, quién no, quién está a su alrededor. Ese libro empecé bien paja, que hay que chequearlo así o sí, ¿no? Así es, es el Vargas Llosa que se inmola como Chaus contra Napa, diciendo la política ya fue, y vamos con todo, y ya fue. Dice sincera, ¿no? Dice cómo funcionan las cosas, y quién es quién, y incluso vamos a encontrar personajes con vigencia en la actualidad, ¿no? Muchos ahí, y su papel que tuvieron, y cómo habla, cómo se refiere a ellos Vargas Llosa en su momento. Así es, estimado. Bueno, muchísimas gracias por tu llamada, te hemos escuchado entretenidísimos, gracias por vernos, y nada, un fuerte abrazo. Gracias, en Franco. Buen día, buenas noches, cuídense. Buenas noches. Bueno, interesantes apuntes los que nos hace aquí el espectador, porque claro, el pez en el agua. Bueno, dicho sea de paso, yo a veces, a veces extraño este Vargas Llosa, no sé, yo extraño ese Vargas Llosa. Sí. Sí, o sea, pero cuando, o sea, pero con la densidad que tenía en ese momento, o sea, ese Vargas Llosa contestatario que le decía a Octavio Paz que estaban viviendo la dictadura perfecta, y tú ves la cara de Enrique Krause y de Octavio Paz, es un show, es poco para verlo en cámara lenta, ¿no? Para disfrutarlo, ¿no? Claro, sí, 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 o sea, otro libro que me ha hecho acordar muy bueno, y que también creo que puede ir en esta línea, hace un tiempo, a ver, yo para hacer los videos de YouTube, yo le consulto a algunos profesores de historia con los que llevan a la universidad, obviamente por fuentes, ¿no? Por saber, este, más o menos de dónde sacar información fiable, ¿no? Y me acuerdo que un profesor, aunque no creo que esté de acuerdo con que revele su nombre, pero a un profesor de mi universidad, yo le consulté, este, profe, quiero hacer un video acerca de la vida cotidiana de la oligarquía, a inicio del siglo XX, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es la clásica, ¿no? Este, antropólogos, ah, vamos a ir a ver cómo viven los coneros, ¿no? Vamos a ir a ver, ¿no? ¿Cómo haces con tu mototaxi, no? Y yo quería voltear la fórmula, ¿no? Vamos a ver ahora cómo se vive, pues, al otro lado, también con una mirada, obviamente, juiciosa, ¿no? Y lo que él me dijo fue muy interesante, me dijo, hay muy pocas fuentes, ¿no? Pero yo le dije, ¿no? Pero Galindo, ¿no? Tiene un ensayo acerca de eso, ¿no? Perdón, tiene un libro acerca de eso, ¿no? De la vida cotidiana, ¿no? Este, hay un libro también que se llama Los Señores, tal vez me acordé, quizás sabes el autor, Luis, creo que es Luis Alberto Sánchez, que se llama Los Señores, que es justamente una novela, lo tengo por acá, estaba leyendo, pero es que empezaba a leerlo, pero es bien chévere porque es un día a día acerca de una familia oligárquica, ¿no? Y me sorprendió su respuesta, porque sí, pues, me doy cuenta que, o sea, se cae como que en generalidades, y no hay una profundidad en sí, ¿no? Y ahí es donde dije, pucha, pero, ya, ¿cómo vemos ese lado, no? De hecho, hay cosas que sí se saben, ¿no? Por ejemplo, los espacios y habilidades del siglo XX eran, pues, el parque, el parque de la exposición, por ejemplo, el hipódromo, que antes estaba ahí, pues, por razón del campo de Marte, ¿no? Leía, era un adicto al hipódromo ahí adentro. En los clubes, ¿no? El Club Nacional, el Club Unión, ¿no? En la universidad, ¿no? La San Marcos, que anteriormente era universidad de la oligarquía, después con las migraciones populares, como dijo un profe mío, que es un término tanto feo, pero me parece interesante, ¿no? Se cholificó, ¿no? San Marcos se cholificó y se saca a la gente de la oligarquía de San Marcos, y dice, no, vamos a crear esta propia universidad, y sale la católica, ¿no? Está en un libro, está, está, ojo, está en fuentes, está bibliográficamente sustentado. No, sí, todo lo que dices tiene fuentes, así que... Sí, 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 entonces, este... Entonces, a mí me pareció raro, y dije, ¿dónde puedo encontrar esa información de la vida cotidiana? Ya, no del siglo, inicio del siglo XX, ya de ahora, ¿no? Y me encontré con Bailey. Me encontré con Bailey, ¿no? O sea, los libros de Bailey, ¿no? Ese libro, por ejemplo, que me parece que es el mejor libro de Bailey en los últimos días de la prensa, ¿no? Es este... Y yo creo que es una radiografía de eso, ¿no? No sé si la gente lo habrá leído, pero hay una parte, cuando un personaje político muy famoso, no puedo decir quién, pero ahí, muy famoso, ¿no? Lo lleva, lo cita Bailey al Club Nacional, y le dice, ya, ¿quieres ser periodista? Sí. Ya, ¿te conocen? Nadie. Vamos a crear un par de premios, ¿no? Vamos a decir que has ganado esos dos premios. Quiero revisar las listas de concurso de esos premios. Ha ganado el premio, no sé, Juancito tal, no, tal, tal, ¿no? Ha revisado la lista, pero va a salir, ha sido ganador del premio tal, ¿no? Y él le lo cuenta, ¿no? Me lo dijo en un sauna ahí en el club, ¿no? Y ahí refleja, ¿no? Se deja ver ciertos voces de cómo operan ellos, ¿no? También está este libro, que también parece que es la otra cúspide de los libros de Bailey, Yo amo a mi mami. Claro. Sí, o sea, todas las anécdotas. ¡Cruido! En los últimos días en la prensa estaba metiendo un poco de bromas en torno a lo que significaba para algunas personas ir con máscaras de Velasco al golf y meter terror con eso. Las cartas que le escribe el abuelo del protagonista, de Balvisito, que ahora me recuerdo... Sí, 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 que había perdido su hacienda. Ya. Son hilarantes, o sea, pero te van a entender cómo es que ellos conciben cosas... Son muy vigentes. Claro. Cómo ellos conciben la herencia de privilegio. O sea, me corresponde, o sea, ellos vinieron a invadir, encima se las han dado a estos y miren cómo los están manejando. O sea, por eso te digo, o sea, hay cosas dentro de la literatura que reflejan nuestra manera de pensar y que están vigentes. Y claro, en Yo amo a mi mami hay un cuento tremendo que se llama El niño más rico del mundo. que es sobre Henry Canoc. ¿Me acuerdas? Henry Canoc, así se llamaba. Que era un chico que era hijo de unos... de un padre que era miembro de la IPC. Justamente cuando viene el gobierno de Velasco le quitan los privilegios. Claro. Y este chico pierde todos los privilegios. Lo primero que hacen es meterle un cachetadón cuando llega al colegio, raparle el pelo al estilo Machuca, en esta película chilena buenísima, y todo cambia, ¿no? Entonces creo que ahí hay un quiebre también y que a través de la literatura se refleja, ¿no? Que reflejan justamente estos cambios, las miradas. Conversaba con varios autores a propósito de las generaciones. ¿Cómo es que las generaciones escriben sobre las épocas que les tocó vivir? Y siempre yo he llegado a esta conclusión, no sé si es determinante, no sé si es cancelatoria, que uno recién puede narrar la época que le vivió diez años después. Es como que tomando cierta distancia a partir de los hechos que te permitan poder ficcionar, ficcionalizar el tema, porque estando dentro de la situación misma es como que todo está muy caliente y eso no permite tener una realidad no objetiva del asunto. Entonces yo creo que pasa un poco por eso. Creo. Claro, o sea, hay un armazón ideológico, pero hay que interpretar ideología sin su carga política, porque uno dice ideología a comunista, o capitalista, no, 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 no. Hay un libro que es prácticamente el libro de inicio para historia de las mentalidades que es de Michel Bobel, un historiador francés. Los franceses fueron los pioneros en el tema de historia de las mentalidades que se llama Ideología y Mentalidad. En ese libro define qué es mentalidad y para ofrecer un poco a Bobel es la máquina para pensar el mundo. Es tu máquina para pensar el mundo, tu máquina para procesar la realidad, ¿no? Entonces una persona, todas las personas tenemos ideología, obviamente, no vemos el mundo con, con, por decirlo, de una manera común con un cristal, pues, ¿no? Y como esto es parte nuestro, pero tan parte nuestro, ¿no? Repetimos quizás los errores de los que han hecho ese cristal, pero no los vamos a reconocer como errores porque es parte de nosotros, ¿no? Y que se nos quite esto es desarmarnos el mundo, o he hecho un término que es bien posmoderno, ya te deconstruye, ¿no? Te deconstruye, ¿no? Se hace un guiñito de rida, ¿no? Te deconstruye. Entonces, es bien complejo quitar eso, ¿no? ¿Cómo le hablas de eso, del tema de los privilegios a una persona que ha crecido con ello, ¿no? Y no puede pensar quizás de otra manera no porque no puedas, no porque no pueda ni quiera, sino porque está tanto limitado por ese tema, ¿no? Y dicho sea, también puede pasar viceversa, ¿no? Una persona que esté en una situación B, una situación quizás de no privilegios, ¿no? Y pensar, pues, bueno, pues, no, yo he nacido así y solamente por medio de mi esfuerzo voy a regresar, ¿no? Voy a ver un tanto ahí a Warren Buffett, mira que sin título universitario lo hizo, ¿no? Ahí es besos, mira, ¿no? En la bolsa, ¿no? Cuando es más compleja la cosa, pues, ¿no? Es mucho más compleja la situación, ¿no? Y eso, eso es bien, bien, bien interesante ahí, ¿no? Entonces, hay que, hay que ver siempre el tema de, de cómo examinamos a nosotros mismos las cosas que, que tenemos, ¿no? Las cosas que vamos consiguiendo, de qué manera fueron, y yo creo que problematizar, al menos problematizar, no está mal, ¿no? Sentarte a pensar, a ver, ¿cómo se hizo todo esto, ¿no? Vi El Salvador, por ejemplo, yo siempre me pongo a pensar, ¿no? El Salvador comenzó como invasiones, esto era lo que has dicho, yo vivo, era invasión hasta hace unos años atrás, ¿no? Y se fue, ¿no? Construyendo sobre sí misma, levantando, ¿no? Y mucha gente hoy en día acá reniega de sus inicios, ¿no? Yo tengo vecinos que dicen, ¿no? Ah, esos deben votarlos, ¿no? Esos que han tomado ahí a tal lugar deben votarlos, ¿no? O sea, lo han tomado ilegalmente como muchos de los que estamos aquí probablemente en algún momento, ¿no? Ahora, tampoco es que les digas ya que estén ahí, ¿no? Si no, decir, ¿no? Ellos están ahí, no porque quieran, sino porque ha habido algo que los ha movido a ir allá, al margen de los traficantes de terrenos que también existen, pues, y todo eso, ¿no? O sea, hay como que una pérdida de la sensibilidad que se ha ido dando en estos años, y yo creo que Internet ha colaborado mucho para eso, ¿no? Que nos ha hecho cada vez, pues, más intolerantes a ver el problema del otro, ¿no? Y nos hemos encerrado, pues, en un individualismo tóxico que ahora sí yo podría decir que, o creer al menos la tesis fucuyamesca del fin de la historia, ¿no? Hemos llegado quizás al fin de las ideologías y a nadie, no existen los macro relatos hoy en día, ¿no? El siglo XIX te sostenía el liberalismo, ¿no? El siglo XX te sostiene el comunismo y el liberalismo y el siglo XXI es, pues, la anarquía, ¿no? Cada uno tiene su propia visión, ¿no? No nos encasillamos con nada, ¿no? Y de ahí pasan, de ahí el mundo nos sorprende con que hay otra mitad que se llama, pues, el hemisferio oriental, ¿no? Con fenómenos con Afganistán, ¿no? Que obviamente procesan la realidad también de otra manera, ¿no? Y a veces nosotros lo juzgamos con nuestra mirada, ¿no? Entonces, estamos en una situación bien incómoda y donde yo creo que ahora los científicos sociales tienen una chamba enorme, ¿no? Explicar. Explicar qué está pasando, qué está sucediendo, porque como te mencionaba en la otra entrevista, en la entrevista que tuvimos hace unos meses, ¿no? Este epílogo de historia secreta del Perú que hace Fred Ronder en el que reflexiona por qué los intelectuales son los que le fallaron más al país es justamente por ese hermetismo, ¿no? Ese hermetismo de, ah, yo le expongo a la academia, ¿no? Al que me entiende, ¿no? Y eso no creo yo no debe ser así, ¿no? Eso debe cambiar, debe haber una apertura y yo creo que las nuevas generaciones de antropólogos, sociólogos, historiadores, ¿no? Abogados, ¿no? Periodistas, creo que muchos lo están procesando quizá de ese modo, ¿no? Quizás está gestando algo ante nuestras narices, no lo vemos, no lo vemos, pero al menos puede quedar como una promesa en algún momento, ¿no? Tal cual, ¿no? Creo que, como te dije también en ese momento, bajar de la torre de marfil y contrastar la realidad de la teoría y verla también un poco en la práctica si es que cabe el término, ¿no? Tratar de aproximarnos y no mirar de sonlayo a quien no sabe, tratar de explicar y tratar de vernos en el mismo nivel, en el mismo horizonte y con el mismo objetivo, porque finalmente todos compartimos este mismo territorio y vamos, a quien quiere que al país le vaya mal, o sea, creo que todos quieren que al país le vaya bien, o sea, si al país le va bien nos va bien, así de sencillo, y creo que eso es lo que tenemos que apuntar y no hacia el binarismo, ¿no? Que creo que en los últimos meses y sobre todo en elecciones primó bastante, ¿no? Ha sido muy muy tóxico, ¿no? O sea, pensar que te reduces a A y B cuando los los matices son enormes, ¿no? Sobre todo acá en Perú, ¿no? O sea, acá se piensa que hay una mecha estilo U Alianza, ¿no? Pero en realidad, pues, la paleta de colores es gigantesca, ¿no? Puede haber personas que tengan quizá ideas progresistas, pero sean quizás también al mismo tiempo personas que valoran mucho más la economía que cualquier otra cosa, ¿no? Que es válido también, ¿no? O personas que sean grandes amantes del libre mercado, pero creen también en los derechos sociales. ¿Y cómo nos encasillas a ellos? Yo creo que no hay una forma de encasillarlos ¿por qué? Porque estas ideologías que nosotros estamos hoy en día manoseando son ideologías que se han gestado hace dos siglos atrás, ¿no? El liberalismo se gesta en el siglo XVIII, el marxista se gesta en el siglo XIX, y con eso quieres explicar el mundo del siglo XXI, ¿no? Ahora hay que explicarlo pues con el tema, no sé, del feudalismo, ¿no? O con las atrapías persas, ¿no? A ver que quizá por ahí nos liga, ¿no? Yo creo que debe haber espacios de concebir nuevas formas de pensar esto, debe haber el espacio, debe haber un espacio para poder decir, mira, creo que el mundo actual trasciende esa dicotomía, trasciende ese binarismo, ¿no? Porque ahora tenemos fenómenos como Internet, en la cual pues una verdad puede ser tranquilamente del mismo peso que una mentira, ¿no? Tenemos elementos poderosísimos como las redes, ¿no? Tenemos elementos poderosísimos como la tecnología, la inmediatez de la comunicación, ¿no? Y estas cosas no las pensaron pues los liberales del siglo XIX, ¿no? No la pensó Marx tampoco, ¿no? Y ahí es donde viene el tema, pero ¿qué pasa cuando alguien quiere sentarse a cuestionar eso? Ah, pa, ¿no? Eres un parruco, otro dice, eres un facho, ¿no? Y eso nos está haciendo mucho daño, ¿no? Entonces, eso en algún momento debe de tener un freno y ponerse a pensar de que hay que repensar esto, ¿no? Y aquí viene justamente un tema con el que con Kevin discutíamos el día de ayer acerca de ¿por qué utilizamos como molde Europa? Siempre, ¿no? Sí, la monarquía ha sido un modelo europeo, la república ha sido un modelo europeo, cuando aquí en esta parte del mundo en América las cosas se diversifican más, ¿no? Tenemos procesos que no se han cerrado, ¿no? Por ejemplo, la república nace como una suerte de resultado de un consenso social, ¿no? De que tiene que haber igualdad de la ley, etcétera. Y aquí viene una tesis que Kevin muy hábilmente me dijo que era la de Tudela, pero me pareció una tesis válida la que dijo Tudela. ¿Por qué Europa genera estos consensos al final del siglo XIX? Y era porque, a diferencia de América, en Europa, si hubieron guerras de religión en la cual la intolerancia se llevó al extremo, ¿no? Estamos hablando de la reforma protestante de Lutero que se extiende con Zwinglo a Cisa, con Calvino a Francia, con la República de Octava a Inglaterra, ¿no? Esta guerra, esta reforma protestante llevó, pues, la intolerancia a niveles extremos cuyo desenlace final fue la defenestración de Praga, ¿no? El inicio de la guerra de los treinta años. Se sacaron las chuchas treinta años, ¿no? Y finalmente, después de eso, dijeron, oye, ya fue pues, ¿no? Hay que parar. Se hace firme el tratado de Westfalia, en Unster y en Onsterbrook, y el resultado de este tratado de Westfalia es lo que hoy conocemos como el orden mundial. No, no, no estoy hablando en términos, por si acaso, yo conspiro, no, existe el término en las ciencias políticas, orden mundial. Y es lo que se le conoce como el orden westfaliano, que si tú verificas el interre, lo vas a encontrar en portales ahí adecuados. Incluso Kissinger tiene un libro acerca, justamente acerca de eso, el orden mundial y el orden westfaliano, ¿no? En la cual los países entran en un consenso. Vamos a hacer esto, ¿no? Y eso no hemos tenido acá, ¿no? No hemos tenido un cierre de heridas, ¿no? Que nos, nos permita hacer un nuevo contrato social que diga, pues ya, ya fue, pues ya nos sacamos el ancho todos, ya fue, acá quedó, ¿no? No hemos tenido ese cierre de heridas, ¿no? Para mí, esa tesis de Tuvela me parece muy interesante, al margen de lo que uno pueda estar a favor o en contra de lo que él piensa, pero me parece que es interesante, ¿no? Y, bueno, espero pues que se logre en algún momento, ¿no? Que esto llegue a su fija, al menos que estemos vivos para verlo, ¿no? Así es, no podremos llegar al bicentenario, al tricentenario, pero hemos llegado al final de este programa, al cual te agradezco muchísimo, estimado. Ah, me encantaba. Porque siempre, mira, hemos metido una hora trece de podcast, ni la he sentido, de verdad, o sea, de verdad, me he divertido muchísimo, me he divertido muchísimo, creo que la gente también, y espero que la gente haya tomado apuntes, o sea, yo estoy tentado de subir esto a la página, no al Facebook, porque ya está, no al YouTube, porque ya está, sino a la web, para poder darles la lista de libros que hemos mencionado y que hemos tirado a lo largo de esta conversación, porque no hay un libro, no hay dos, hay miles de libros mediante los cuales podemos llegar a entender al Perú y sus diferencias para poder, creo, me atrevo a tirar un mensaje de esperanza, como quien lanza una botella al mar, que en algún momento, espero, llegue al buen puerto, en una cápsula del tiempo, espero que alguien con un código QR, no sé si existe algo, reproduzca esta entrevista y diga, manja, o sea, hablaron de eso en algún momento, ¿no? Que sea conciliadora, una mirada conciliadora de tratar de vernos, de discutir alturadamente y que no ocurra lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, o sea, que como tú mencionas, ha sido más tóxico que una ex, o sea, es como que ha sido tremendo, o sea, es como que ¿cuántos amigos hemos perdido en el camino? ¿cuántos familiares en la sobremesa? O sea, hemos transformado esto en una guerra civil, o sea, y eso no es posible. Y lo peor es que ha sido una guerra civil de teléfonos malogrados. Exacto. Hacía una guerra civil de teléfonos malogrados, ¿no? Totalmente. Y ahí también hay que hacer una pequeña precisión, Gianfranco, ¿no? A veces uno tiene la idea de que más lees y más te acercas a la verdad. Y eso creo que tú y yo como lectores veteranos o medianamente veteranos sabemos que esa es una ilusión. Esa es una ilusión. Más lees, más dudas te genera. Exacto. Más revisas información, más dudas tienes, ¿no? Y yo creo que ese proceso de construir esa ignorancia, o mejor dicho, no de construir, de descubrir esa ignorancia es importantísimo, ¿no? Porque cada día no nos hacemos más sabios, creo yo, nos hacemos menos ignorantes. Porque no vamos a llegar en algún momento pues a leer todo, pues, ¿no? Tenemos la dictadura de la materia acá, ¿no? No vamos a llegar al final, pero creo yo que vamos a sentar las bases, ¿no? Como nos, como sentaron también Basadre en su momento, como lo sentaron los arielistas anteriormente, anterior a la generación del centenario, como las inventan los intelectuales, ¿no? Sánchez Carrión y Poli Tunán en el siglo XIX, ¿no? Todos se han ido construyendo de a pocos, ¿no? Con sus aciertos y con sus errores esta idea, pues, ¿no? Y, bueno, estos espacios sirven para esto, pues, ¿no? Quizás, como tú dices, algún día alguien vea esta entrevista en el paleointernet, ¿no? A lo mejor por ahí, ¿no? Y diga, ah, mira, ahora acá se discutió, ¿no? Ya no tenemos la oportunidad de reunirnos, pues, como el estilo del inicio siglo XX en un café, ¿no? Pero yo creo que esto es mucho más efectivo, ¿no? El café no todos van a ir y esto creo que se puede llegar a mucha gente. Hay gente que va a estar en contra, obviamente, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata, ¿no? La República no se trata necesariamente de una voz única que guía, ¿no? Es las diferencias que llegan finalmente a un consenso. Y eso creo que se trata finalmente, ¿no? Y cómo llegamos a establecer un consenso, cómo llegamos a establecer a las bases, suscribiéndote a este canal de YouTube, dale, activa, te ha soplado toda la entrevista, no te has suscrito, ya pues, es momento. Y también suscríbete al canal de Merlín, la Biblioteca de Merlín, o puedes seguirlo también en Instagram como arroba Merlín Mirro, para que puedan estar atentos a sus actualizaciones y a Bigote, que es un gato espectacular. Dale like, comenta, suscríbete, comparte esa entrevista, disfrútala también en Spotify, tendrá una versión especial para esa plataforma y con nosotros será hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias gracias por estar, les mando un fuerte abrazo, nos estamos viendo. Chau, chau.